Estamos en el albergue de IPIS, es un albergue que pertenece a esta institución y que recibe a las personas de las comunidades indígenas, son trasladadas por motivos de salud a los distintos hospitales de complejidad de la ciudad de Salta. Vienen de toda la provincia personas de comunidades indígenas. Esto está co-gestionado con el Ministerio porque a través de asuntos indígenas de la Secretaría se colabora y se trabaja desde la derivación médica, en el traslado, la llegada, la atención dentro del IPIS se colabora en todo momento, se está en contacto permanente, se facilita los traslados, no solamente los traslados a las comunidades sino hasta los hospitales. Y bueno, por este albergue pasa gente que está poco tiempo, mediano y largo tiempo porque depende de las intervenciones médicas a las que tengan que ser sometidos, a veces se trata de intervenciones cortas, a otras veces se trata de intervenciones a largo plazo que llevan un tiempo de tratamiento largo y como ustedes saben en las comunidades indígenas en general las personas están siempre con la familia, acompañados y es importante que ellos puedan estar acá disponibles para quien está internado pueda contar con su familia. Mi nombre es Elizabeth Fernández, me desempeño dentro del programa hospitalizados que pertenece a la Secretaría de Asuntos Indígenas que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, nuestra tarea en el programa de hospitalizados es realizar un acompañamiento seguido de una asistencia de acuerdo a la demanda emergente en que lo hacemos con un grupo de compañeros que consiste en primer momento en identificar a los pacientes que vienen derivados, luego los acompañamos, se les brinda una asistencia económica, un kit de higiene que es necesario para su estadía en la semana o depende el plazo que tenga de tratamiento en los hospitales, en los diferentes hospitales en donde nos desempeñamos. Bueno, es lo que hacemos aparte de todas las que son las gestiones, estamos trabajando justamente en eso de gestión, cogestión y autogestión que es lo ideal para el trabajo, para que las personas puedan desarrollar todas sus capacidades, sus potencias, que es lo que esperamos nosotros también sin dejarlos, digamos, de acompañar en ese proceso, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que es un proceso que se va haciendo acompañados y bueno, eso es una de las tareas principales que hacemos nosotros. Gracias. 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 Gracias.